Hola, hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Me escucha? Hola, sí, sí, la escucho. Sí, se escucha, fuerte, claro. Ok, excelente. Bueno, vamos a empezar, ¿verdad? La sesión, ¿verdad? En lo que se van incorporando los compañeros, ¿verdad? Ahí, ¿verdad? Solo les hacemos un comercial que igual, ¿verdad? Espero que hayan podido ingresar a lo que es la plataforma digital de inglés corporativo, ¿verdad? Recuerden que esos conocimientos, ¿verdad? O esos procesos que ustedes están realizando, pues, los van a llevar a la práctica, ¿sí? Entonces, en la plataforma, pues, van a encontrar un aprendizaje complementario a los argumentos que les brindamos, ¿sí? Entonces, y si tienen algún problema, ya sea con el acceso, ya sea con las actividades, ¿verdad? Que no les cargue la página, igual, ¿verdad? Recuerden que ahí está el compañero, ¿verdad? En el grupo, el compañero encargado de nuestro equipo de inglés corporativo para que les pueda dar el soporte, ¿sí? Bueno, en área del tiempo, ¿verdad? Igual, ¿verdad? Vamos comenzando, pues, igual somos bastante puntuales, ¿verdad? Ya que igual tenemos actividades, ¿verdad? Ya diseñadas. Y bueno, primeramente, pues, buenas noches a todos. Espero que estén muy bien. Espero, pues, que estén descansando algunos compañeros. Yo sé que otros compañeros, pues, están ahí, ¿verdad? Llegando del trabajo. Otros compañeros también están llegando del emprendimiento, de la empresa, del proyecto. Así que, bueno, ¿qué vamos a hacer ahora, verdad? Vamos a continuar con los fundamentos, ¿sí? Entonces, en los fundamentos, ¿verdad? Tenemos que abordar otros puntos súper importantes, pues, para la parte de los fundamentos de marketing. Y siempre, como les digo a todos los grupos, ¿sí? Yo les digo, vamos a ir subiendo un nivel cada sesión, ¿sí? Entonces, ustedes van a tener retos en la vida de, o en la carrera de marketing. Van a tener que solucionar problemas, ¿sí? Sí o sí, vamos a tener que tener esas pequeñas dificultades, ¿sí? O pequeñas oportunidades de mejora. Entonces, nosotros, en cada, cuando estamos tomando lista, incluso, recuerden que la lista, pues, es un requisito de INSAFOR para que ustedes puedan aprobar el curso. Y también nos sirve a nosotros para mejorar su calidad educativa. Mejorar que usted tenga esas bases, esos conocimientos. Y nosotros, para hacer dinámica lo que es la toma de asistencia, definimos un reto, ¿sí? Relacionado al tema, ¿sí? El propósito de estos retos es que usted piense por sí mismo, usted tenga criterio propio, usted tenga discernimiento de los datos, comprensión, y que al finalizar el curso, usted tenga un montón de herramientas, tenga por dónde irse, ¿verdad? Por ejemplo, lo más común, la pregunta más común que me hacen los estudiantes me dicen, mire, yo quiero aumentar las ventas, ¿sí? Está bien, le digo. Todo el curso lo puede enfocar desde todo lo que se va estudiando en los retos, en los procesos, para aumentar las ventas, ¿sí? Y ese es mi propósito, que ustedes suben un nivel, que ustedes no le tengan miedo a pensar, ¿verdad? Por sí mismo. Y sí, bueno, sí, compañera Angélica, sí, está comprendido ahí, ¿verdad? Con el mensaje, no se preocupe. Y bueno, para tomar lista, ¿verdad? Igual en lo que están incorporándose los compañeros, ¿en qué consiste, sí? Se va a presentar con su nombre y nos va a decir cómo aumentar las ventas, ya sea en mi empresa, mi proyecto, mi emprendimiento. Y un ejemplo, alguien me puede decir, mi nombre es Juan Pérez y para aumentar las ventas en mi proyecto, yo necesito dinero, necesito talento humano y calidad, ¿sí? Otra persona me puede decir, mi nombre es María Angélica del Rosario, para aumentar las ventas, yo necesito negocios digitales, Facebook ADS y necesito publicistas, ¿sí? Alguien me puede decir, yo necesito un canal de distribución, necesito un canal de adquisición y necesito gasolina para moverme en el mercado local, ¿sí? Entonces, y recuerden pues que este ejercicio es con el propósito que ustedes vayan desarrollando su mente de publicista, de analista digital, y esto pues es una de las cosas más valoradas en el mercado, ¿sí? Así que comenzamos, compañeros, Mim, tiene 10 segundos para resumirnos ahí, ¿verdad? En dos variables, ¿cómo aumentar las ventas? O máximo tres variables, o tres palabras, ¿sí? Así que le escuchamos, adelante. Hola, buenas noches a todos, mi nombre es José Luis Márquez, y lo que sí sería, sí, me gustaría aprender bastante es lo de, necesito, con Facebook ADS, y, sí, aprender mucho más sobre ese complejo de marketing. Ok, excelente. Compañera Zenia Lisset Campos, ¿cómo aumentamos las ventas y tomamos la lista? Ay, Bernal, adelante, le escuchamos. Sí, buenas noches a todos. Yo necesito para aumentar las ventas, Facebook Ads, y también negocios digitales. Ok, excelente. Compañera Angélica González. Hola a todos, buenas noches, perdón que voy manejando. Este, yo necesito para incrementar mis ventas, personal gelificado, mover redes sociales, es lo que necesito ahorita, mucho, 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 mucha asistencia en redes sociales. Ok. Por eso estoy aquí. Excelente, gracias por su importante argumento. Compañero Edgar Aquino Alvarado, le escuchamos. Adelante. Buenas noches a todos. Bueno, yo que necesito para aumentar mis ventas es, bueno, Capital de Trabajo, es un canal de distribución, ¿verdad? Y es, ¿cómo se llama? Digamos que es una siena en línea. Ok, excelente compañero. Compañera Ceci Hernández, adelante. Buenas noches, compañera, buenas noches, yo lo que necesito, tiempo, este, también, eso que decía la compañera de las redes sociales, más movimiento, crecer más en las redes sociales. Ok. Eso, ok. Excelente. Compañera Blanca Segovia, adelante con su argumento, 10 segundos. ¿Cómo aumentamos las ventas, ya sea en su empresa, emprendimiento, proyecto o empleo? En dos palabras o tres, ¿sí? Buenas noches a todos, maestros, compañeros. Pues para aumentar ventas, lo que necesitamos es viralizarnos en redes sociales, crecer, tener sobre todo una página, tener apoyo de ya sea amistades que nos ayuden a tener un alcance más grande y sobre todo crear buen contenido para redes sociales. Ok, excelente. Compañera Reina Cenaita, adelante, le escuchamos. Hola, buenas noches. Bueno, yo lo que necesito es saber cómo manejar un emprendimiento en redes sociales y tener presencia en redes sociales, ya que pues prácticamente estoy empezando en esto. Y obviamente tener fondos necesarios para poder invertir y poder crecer en el emprendimiento. Ok, buen argumento también. Compañera Karina Caballero, adelante, le escuchamos. Buenas noches. Hola, buenas noches. Perdón, ¿cuál es la pregunta? ¿Cómo aumentamos las ventas, ya sea en su empresa, emprendimiento, proyecto o empleo? En dos variables, ¿sí? O tres palabras o variables, ¿sí? Bueno, mi opinión quizás para aumentar ventas es primero saber qué es lo que necesita el cliente en este caso y así pues poder ofertar porque no siento yo que, pienso yo que no es bueno dar ofertas a personas, digamos a personas de tercera edad, ofrecerles celulares así de último modelo. Bueno, eso es mi opinión, saber ofertar lo que necesita el cliente. Excelente, está bien el argumento. Compañera Irma Dalila González Solís, adelante, le escuchamos. Buenas noches con su argumento para tomar la asistencia. Buenas noches compañeros, compañeras, profesor. Para aumentar las ventas, lo que decía la compañera, ¿verdad? Viralizar las redes sociales, alcanzar como vistas, eso. Ok, excelente, buen argumento también. Compañero Luis Hernández, adelante, le escuchamos. Este, buenas noches. Para lograr más ventas, creo que todo empezaría desde conocer bien cuál es el mercado al que me quiero dirigir, después conocer al público al que quiero dirigirme también y conocer bien mi producto y tener un buen producto y de ahí crear una estrategia. Ok, también excelente argumento. Compañera Joana Alvarenga, adelante, le escuchamos. Hola, buenas noches. Bueno, yo creo que para incrementar las ventas se debe conocer primero como la estrategia de planificación para poder hacer publicidad que tenga bastante alcance, como conocer los algoritmos de las redes sociales, porque considero que es algo bastante complicado, porque algunas veces se paga, digamos, a diario por hacer publicidad, pero Facebook no lo publica de la manera que nosotros esperamos. Entonces, ese es el objetivo de mí, estar acá para ver si conocemos como estrategia de cómo hacerlo para poder tener más alcance. Ok, gracias compañera por su importante argumento, Joana. Compañera Zeny Alicet, ¿ya pasó? Sí, ya, ya estuvo. Ok, compañera Jocelyn Yanira García Álvarez, ¿qué tal? Buenas noches, cuéntenos. Buenas noches. En mi caso, creo que lo que necesito para tener más ventas es constancia, disciplina, actualizar continuamente mi catálogo digital y también mejorar o ampliar mi zona de cobertura para llegar a más personas de otros departamentos, porque a veces me piden departamentos o municipios a los que yo no voy, pero ya estoy trabajando en eso. Ok, excelente. Bueno, gracias pues por su importante argumento, ¿verdad? ¿Cuál es el propósito de esta dinámica? Que ustedes piensen, ¿verdad? Tengan su criterio propio, tengan razonamiento, tengan discernimiento, que por causa y efecto les va a dar resultados, ¿sí? Entonces, ¿qué cosas estuvimos abordando nosotros, verdad? Estuvimos abordando tanto factores internos, factores externos, factores exo externos. Entonces, en marketing ustedes van a resolver problemas, ya sea si ustedes contratan a alguien de marketing, a un especialista, o ustedes hacen una estrategia de marketing, ustedes van a tener que resolver problemas. Siempre un director, una junta directiva, un empresario, si lo contratan a usted como freelance, le va a decir, ¿qué sabes hacer? ¿Sí? O qué, decime qué resultados podemos crear. Por ejemplo, desde mi experiencia trabajando con ecosistemas de innovación de este país y de otros países como Colombia, yo les puedo decir con seguridad que cuando hacemos esos procesos, nosotros nos piden resultados. Por ejemplo, hace poco hice un análisis de facturidad con una amiga y estuvimos parametrizando cómo adquirir mil clientes. Ese era el reto, el problema. Y hacíamos como un análisis, ¿verdad? Con las 4P, ¿verdad? Jocelyn, ¿ya conoces las 4P? Cuéntenos, ¿cuáles son? Usted que estudió ahí, ¿verdad? Esas variables también, ¿sí? Producto, precio, plaza y promoción. Exacto, exacto, ¿sí? Entonces, esto es como, o sea, para todos los compañeros lo pueden anotar. Esas son bases, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos la base, ¿verdad? Marketing digital no crea que es algo, es algo del otro mundo. No, es conocimiento que ya nosotros tenemos o ya está estudiado, está validado en el mercado y es conocimiento científico, ¿sí? Entonces, como yo les reiteraba en el ejemplo, ¿verdad? Con nuestra amiga, estuvimos haciendo como un modelo, ¿sí? Para aumentar la venta en mil clientes. ¿Qué variables cruzábamos nosotros? Vendedores. Cruzábamos una variable que se llamaba costos y gastos. Cruzábamos otra variable que se llamaba cantidad de producción. Y también parametrizábamos algo que es el top en empresas de Silicon Valley o empresas ya sea de cualquier tipo. Y ustedes van a decir, ¿pero de qué me sirve esa palabra de Silicon Valley? Sabían que Silicon Valley es uno de los ecosistemas más grandes de Estados Unidos donde están las empresas multi, hiper, archi, millonarias. Y yo les digo, aprendan aunque sea, no les digo que, o sea, sean Google, no, aprendan algo, imiten. Si alguien imagina, alcanzó mil clientes, cinco, veinte, ochenta millones de clientes, ¿cómo no le va a servir un consejo? Lo puede adaptar a su realidad. A la realidad de El Salvador lo puede adaptar. Incluso hay startups que están ya en Silicon Valley, ¿sí? Y les digo, hay incluso empresas de Aguachapán, de San Salvador, y nosotros podemos copiar algunas cosas. Entonces, ¿qué podemos copiar? Lo que yo les decía la vez pasada, ¿verdad? Me recuerdo el Product Market Fit, ¿sí? Entonces, Product Market Fit es cuando mi producto tiene un mercado, ¿sí? Por ejemplo, ayer me recuerdo que había una compañera que estaba trabajando en la parte de alimentos, otra compañera en la parte de la salud. Entonces, ¿hay mercado, tiene Product Market Fit o tiene eso, rentabilidad? Yo les digo que sí, es un mercado súper extenso y todos los días tiene recurrencia de clientes, ¿ok? Entonces, el punto es ese, ¿sí? ¿Cómo nosotros aprovechamos conocimientos? ¿Qué es lo que hace a un publicista, a un asesor de marketing diferente, que maneja unos conocimientos que ni por cerca, ¿sí? Así como decía Albert Einstein, ¿verdad? No podemos esperar resultados diferentes si hacíamos siempre lo mismo. Y con mucho respeto yo siempre les digo, ¿verdad? A los jóvenes de las universidades, a las personas de marketing, incluso una persona me cuestionó, me dijo, mire, yo sacaba una maestría, pero todo lo que usted me enseña, ¿por qué no yo no lo vi en la maestría? Sencillo, porque, o sea, yo vivo en la practicidad, les digo. Y muchas personas te van a hablar desde lo que dice un libro, ¿no? Yo me puedo a la calle, digo, así como los gitanos le leen la mano, ¿verdad? Yo me lo puedo, el mercado, me sé el mercado de memoria, ¿sí? Y eso, pues, como les digo, ustedes, ¿qué tienen que hacer? Tener bases, tener practicidad. Si yo les digo, ¿cómo aumentar las ventas? Yo les digo, yo ya tengo modelos validados, incluso lo que yo les decía, ¿verdad? Por lo menos tenemos que dominar los canales, ¿verdad? Los canales, eso se llama gestión de canales, canal de adquisición de clientes, canal de producción y calidad, el canal de distribución, el canal de fidelización. Y como les digo, como dice el Braystain, ¿cómo vamos a aumentar las ventas? Si aquí nadie nos enseña a aumentar las ventas. Todos nos enseñan el bonito, design think, y con mucho respeto para los que lo ocupan, ¿verdad? No crean que estoy menospreciando esos conocimientos, sino que son complementarios. Muchas personas te enseñan el Canva, mira qué bonito, se mira, pero no te dicen cómo aumentar la venta, ¿sí? Cómo adquirir mil clientes, cien clientes, veinticinco. Y si ustedes me dicen, mire, que eso es imposible que viera, que eso, usted me está hablando mentira. No. O sea, imagínense, en El Salvador somos cinco millones de habitantes. De esos cinco millones, los epicentros de comercio son más grandes en San Salvador y en La Libertad. Y con 1% que ustedes, oigan bien, 1% que viene siendo menos, o sea, más de mil, ustedes viven felices, hacen lo que les gusta. Y algo que tenemos los salvadoreños, les digo a los estudiantes, incluso de la Universidad Don Bosco, que trabajo con ellos, con la de la Gavidia, les digo, trabajo con lo fuerte, ingenierías y diseño industrial, les digo. Lo mínimo que tiene que hacer usted es parametrizar los datos, ordenarlos y tomar decisiones, ¿sí? Entonces, ¿por qué yo les digo eso? Tengo amigos de startups que tienen miles de clientes digitales y si ellos pueden, imagínense, ellos no son inteligentes, pero en lo que sí son, son astutos, ¿sí? Ellos aplican marketing 1.0, 2.0, 3.0, 4, 5.0, como no tienen idea. O sea, incluso yo les digo eso a los estudiantes de las universidades, les digo, mire, hay personas con menos talento que ustedes, haciendo cosas extraordinarias, y ustedes que tienen un gran conocimiento, no la aprovechan. Yo conozco gente que a veces, con mucho respeto para los que tienen su estudio universitario, hay gente que no tiene estudios universitarios, pero gana mejor que un estudiante. Y es la realidad, como digo, desde otro punto de vista, ¿sí? Y les digo, son cambios bien disruptivos, ¿ok? Bueno, volviendo al punto, como les decía, ¿sí? Lo de las 4P, ¿verdad? Esto pues lo tienen que saber ustedes, ¿verdad? Pero lo importante, no solo saber, sino que, ¿cuál es la practicidad, ok? Entonces, tenemos producto, precio, distribución y comunicación, ¿sí? Y miren, aquí está esta variable, esta es una de las más importantes, distribución, ¿sí? Si nosotros no sabemos cuáles son nuestros canales, yo le llamo como, como el chiflón del río, ¿sí? Es como, ¿dónde están esos canales, verdad? Es como cuando hay una tormenta, ¿verdad? ¿Sí? En la tormenta, ¿verdad? Todo el agua se acumula en un solo lugar, y yo le llamo al chiflón, a los canales de distribución. ¿Dónde están esos canales de distribución? En los mercados locales, en las calles principales, en las salidas de las escuelas, en las salidas o entradas de las universidades. ¿Nosotros cómo podemos llegar a un canal? A través de diferentes formas. Nosotros podemos ir a ese canal, de un punto A a un punto B, o el canal viene hacia nosotros, ¿sí? Por ejemplo, hoy estaba viendo una variable bien interesante, que las empresas, nosotros podemos ir a visitar a las empresas, o las empresas nos visitan a nosotros, entonces nosotros estamos creando un canal de adquisición de clientes sólido. Y como les digo, para todos da Dios, así les digo, y hay mercado para todos, ¿sí? Pero lo que no hay es voluntad. A veces hace falta voluntad para nosotros tomar riesgo. A todas las personas, todos tenemos miedo, ¿sí? Miedos infundados, miedo desde la niñez, bloqueos mentales, lagunas mentales. Incluso me decía una compañera en el curso pasado, con otros estudiantes, mire, me decía, y usted, qué fácil habla de todo eso, me decía. Y es verdad lo que nos cuentas. Claro, o sea, si una vez yo les digo, o sea, yo les hablo con una practicidad. Una vez me dijeron, mire, usted solo da conferencias y que no sé qué. No, papito, me puedo en la calle, les digo. Me puedo el marketing de la calle también, ¿sí? Incluso, les digo, una vez me fui a volantear aquí por la zona racing, ¿verdad? Yo viví ahí, ¿verdad? Por la zona racing, enfrente, al semáforo, ¿sí? Aquí por Ciudad Merliot. Y les digo, fue difícil la situación, pero, o sea, cumplimos el reto. ¿Qué es lo que hice yo? Probé en el mercado, hice mis hipótesis y tuvimos una rentabilidad, un ROI, o un retorno de la inversión de un 5, de un 10%. Y eso nadie me lo contó. Y como les digo, una vez también me fui a hacer perifoneo, ¿verdad? Tenía las habilidades para hacer perifoneo, pero aprendí, ¿verdad? Que en algunas cosas no salen como uno piensa, ¿sí? Y la gente pedía más variables o más calidad y a veces uno está limitado en muchas cosas. Pero ese es el punto, ¿sí? Entonces, volviendo aquí al contexto, como yo les menciono, ¿verdad? ¿Sí? Marketing, con el paso del tiempo, pues, o estas son bases también, bases fundamentales, bases súper importantes. Tenemos un enfoque en la producción, ¿sí? Entonces, este enfoque en qué consiste, ¿verdad? Que nosotros tenemos que tener siempre, siempre productos, ¿sí? En mucho consumo masivo, ¿verdad? Por ejemplo, si nosotros vemos esto al contexto salvadoreño, de aquí a San Salvador, ¿qué decimos? Bueno, ¿qué productos siempre hay bastante? Por ejemplo, frijoles, están las tortillas. Entonces, según la ley de oferta y demanda, anoten esto, ¿verdad? Este es un conocimiento súper poderoso. Incluso los estudiantes de economía me dicen, ¿sí? Y usted, ¿en qué basa sus argumentos? Ley de oferta y demanda de Alan Schmidt. ¿Quién es Alan Schmidt? Un economista, ¿sí? No les estoy hablando mentiras. Incluso muchos modelos digitales se basan en esto, ¿sí? La blockchain pública, la blockchain privada, la blockchain semipermisionada, los modelos de negocios en Web 2.0, en Web 3. Son ley de oferta y demanda. ¿Qué quiere decir? Que si hay una bastante producción de un bien o un producto, los costos bajan por causa y efecto. Porque hay mucho. Y si hay poco, hay escasez. Por ejemplo, las verduras, por ejemplo, cuando no importamos de Guatemala y de Honduras, ¿verdad? Muchas verduras o un producto se encarece, ¿sí? O hay veces la gasolina sube, la gente trae menos producto. Y esto no es que me lo estoy inventando, no. Yo les digo, hace poco estuve hablando con una amiga de la asociación donde está el Tecnológico de Monterrey, de México. Y en esto, ahí vi mi conferencia, hablando de ley de oferta y demanda, Lean Sigma, Lean Manufacturing en Ciudad de México. Y les digo, y las startups o las empresas, usted tiene que saber cómo funciona esto, ¿sí? Y mi intención ahorita no es explicarle a profundidad. No, solo es darle los inputs y que usted busque por su cuenta, ¿sí? Por ejemplo, alguien me dice, mire, ¿cómo puedo definir mis precios según la ley de oferta y demanda? Es sencillo, crea un producto que no sea común, ¿sí? Como yo les decía ayer, parece que les decía, atención psicológica para mascotas. Y lo das la hora a 40 dólares. Te lo compran. Aquí en Ciudad Medio te lo compran, les digo yo. En San Salvador te lo compran. Y no es algo que yo me esté inventando, no. Es teoría científica. ¿Cómo lo estudié yo? Con amigos estudiosos de esta materia. ¿Y cómo le digo? Si usted se puede en la calle de marketing, o se puede como lo profesional, ¿verdad? El gobierno corporativo, pero también se puede cómo se mueve el ambiente. Nadie le va a poder mentir, ¿sí? Bueno, otro enfoque, ¿verdad? Volviendo aquí al contexto. El enfoque en el producto, ¿sí? Entonces, yo me puedo enfocar en producir productos de calidad, ¿sí? Por ejemplo, si yo digo, bueno, si yo quiero crear un producto, ¿sí? Entonces, yo quiero que todo el producto, por ejemplo, una zapatería tenga un estándar, ya sea basado, por ejemplo, en una ISO como la 9001-2015, un estándar internacional. Entonces, yo tengo que enfocarme full, full en calidad. Por ejemplo, en el caso de las compañeras que están en diseño gráfico, en las compañeras que están en la industria de la belleza, ustedes tienen que producir o brindar servicios de calidad, productos, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque los clientes le van a exigir, ¿sí? Le van a exigir, como no tiene idea. Incluso, les voy a poner un ejemplo, ¿sí? A mí me gusta pasar por el centro. Incluso, hoy pasé ahí por la Avenida España, ¿sí? Y me decía una señora que le compró aguacate, que está como unas dos cuadras antes de llegar a la Avenida España. Me decía, miren medio. Y yo le decía, ¿por qué no tiene aguacates ahora? Y me decía la señora, fíjese que el aguacate que está viniendo es un aguacate que no es de México. Y ese aguacate, por lo general, viene dañado. Si yo tengo esos mismos aguacates que anda ese muchacho, así en las unidades de transporte, me decía, la gente me lo va a venir a tirar en la cara. Porque yo estoy mintiendo con mi oferta de valor. Y dije, guau, increíble, ¿sí? ¿Por qué les explico este concepto? Porque la calidad de su producto o servicio puede jugar en contra de usted o en beneficio de usted. Si usted da un producto arruinado, un producto, por ejemplo, una medicina, por ejemplo, arruinada o que hace por vencer, el cliente se lo va a refutar. Incluso en filosofía se llama ese estudio el análisis de la tesis y la antítesis. La tesis es que el cliente me va a recibir con una buena sonrisa, va a decir, ah, qué bonito tu producto, me encantó. Y la antítesis es que el cliente te va a reclamar y te va a decir, este producto no sirve, ¿sí? Este producto me dañó a mí, mi organismo. Este producto no sirve. O sea, entonces, usted que es consciente, tiene que saber que marketing va a jugar con los dos escenarios. Que alguien le acepte el producto o se lo rechacen a cara y ese va a ser el mejor testeo, ¿sí? Y como le digo, a todos nos ha pasado, ¿sí? Compañera, Jocelyn se encuentra por ahí. Hola, hola. Creo que... Se le fue al internet, ¿ok? Bueno, entonces, ¿cuál es la importancia de esto? Que nosotros entendamos que tenemos los dos enfoques, ¿sí? Varios enfoques, no los solo dos. Tenemos en producción, por ejemplo, ¿quiénes se enfocan en producir, producir, producir? Por ejemplo, los que están en la parte de agrícola, un ejemplo práctico. Otro enfoque, por ejemplo, si yo quiero producir, por ejemplo, un sistema, ¿verdad? Para brindar un servicio en línea, usted se va a dedicar a crear contenido, crear contenido, crear contenido. Entonces, si yo quiero brindar a más productos de calidad, entonces, este es como un consejo, ¿sí? Sabían que los servicios son más rentables que los productos. Entonces, un 20, un 40%, incluso, yo ya tengo eso parametrizado en análisis de datos, ¿qué quiere decir? Que a un producto nos va a costar un poquito más tener una rentabilidad, ¿sí? Y anoten este concepto en su cuadernito de saber, saber, es verdad, el retorno, ¿sí? Entonces, el ROI, el retorno sobre la inversión, es que quiere decir que cómo nosotros vamos a retornar, o sea, nuestros costos y gastos, a través de una correlación, costos y gastos, ganancias netas. Entonces, en un ejemplo práctico, ¿sí? Yo vendo, por ejemplo, un producto, por decirle, una camisa en 10 dólares, pero mis costos y gastos son 5. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo solo estoy ganando por cada dólar, estoy ganando solo el 50%, ¿sí? Estoy ganando, pues, mi retorno de la inversión es cuánto va a ser mi ganancia en ese punto y cuándo voy a recuperar esa ganancia, ¿sí? Entonces, ¿por qué les hago mención de esto? Porque ustedes, marketing, todo tiene que tener un retorno, ¿sí? Por ejemplo, algunas campañas publicitarias solo retorna, por ejemplo, sacamos nuestros costos y gastos, pero solo retorna después un 5%, un 10%, ¿sí? Y recuerden que yo les decía, ¿verdad? Algo importante es el contexto, ¿sí? El contexto. Ustedes no le apuesten a algo súper expansivo, incluso esto en metodología científica se llama pensamiento deductivo, que es un pensamiento generalista. La mayoría de personas, de seres humanos, tenemos un pensamiento generalista, y lo podemos combinar. Pero el pensamiento que tienen que dominar, que es como el top of mind, y que incluso en algunas películas, ¿verdad? Como el 3% en Netflix, la pueden ver, ¿verdad? No es hacer el comercial, pero ahí les explico un poquito de cómo se piensa, ¿sí? Entonces, esta película les enseña un poquito del pensamiento inductivo y deductivo. En términos fáciles, sencillos, no es complicarse la vida, es pensar de manera generalista o pensar de manera detallista, ¿sí? Son dos cosas diferentes. Por ejemplo, si yo, Selin, busco un trabajo en LinkedIn, en LinkedIn, ella, el pensamiento general, es mandar un mensaje, ¿sí? O hacer una publicación. Pero el pensamiento detallista es, primero, yo le mando un correo electrónico personalizado a la persona, me presento quién soy, mando mi portafolio, etcétera. Entonces, ustedes van a ese enfoque, ¿sí? Luego tenemos el enfoque en la venta, ¿sí? Entonces, por ejemplo, hay algunos negocios, ¿verdad?, que aplican este enfoque. Por ejemplo, yo digo, bueno, yo quiero vender este producto, pero mi interés solo es vender. Por ejemplo, si vamos, por ejemplo, al centro de San Salvador, ahí hay muchas personas que su enfoque solo es vender a las personas que van pasando. Y no importa si, por ejemplo, el producto lo necesitamos. Entonces, ¿se recuerdan algo que les decía, verdad? Incluso lo pueden anotar, ¿verdad? Esto se enfoca o se aplica a todo, ¿sí? Marketing digital es resolver problemas, resolver necesidades y resolver deseos, ¿sí? Los problemas es todo lo que tenemos, ¿verdad?, en el día a día. Por ejemplo, tenemos problemas de dinero, problemas de desplazamiento, problemas de comunicación, problemas de concentración, problemas educativos. Una necesidad es como lo que... O sea, todos los días necesitamos eso, sí o sí. Una necesidad es el transporte público, una necesidad es comer, otra necesidad es la medicina, el agua, eso sí o sí, el internet ahora, ¿verdad?, en la nueva era digital, en la nueva realidad. Un deseo es algo fluctuante. Incluso dicen los filósofos que los deseos son mentales, ¿sí? Y la felicidad espiritual y la alegría es mental. Imagínense qué bonito argumento es. Entonces, muchos tienen deseo. Un deseo que tiene una persona, ah, hoy me voy a comer una pizza, ah, un deseo que, por ejemplo, ya he enfocado en marketing, es que quiero chocolate, para el Día de las Madres, ¿sí? Y ya casi va a ser, ¿verdad? Entonces, esa situación ustedes tienen que evaluar, ¿sí? Bueno, también tenemos el otro enfoque, ¿verdad?, que es basado en marketing, ¿sí? Entonces, este enfoque, ¿verdad?, es como lo más, lo más importante, ¿sí? Entonces, yo tengo que saber qué es lo que quiere mi cliente y fabricar un producto, ¿sí? Jocelyn, te encuentras por hoy. Va, contanos, hacer publicidad en tu emprendimiento. Decime cómo o qué servicio especializado brindar, ¿verdad? Y cómo se llama tu emprendimiento. Un minuto. Mi emprendimiento se llama Regal Gift SB. Ofrezco accesorio de bisutería, pero no cualquier accesorio, sino que busco los que están en tendencia y lo que intento hacer es dar los aprecios accesibles para que estén al alcance de todo, ¿verdad? Y también ofrecemos la opción de que si ves algo en Pinterest o en alguna red social que te guste, lo podemos replicar y también se personaliza. Entonces, eso. Ok. Entonces, decime qué problema has tenido o qué problema has identificado en tu público meta, en tu target o tus clientes ideales referido en este enfoque que ahorita estamos analizando a priori. Bueno, para empezar, veo que están muy pendientes de Pinterest Chain y páginas así de accesorios extranjeros y también Instagram. Entonces, como que le gusta estar en tendencia, pero no siempre tienen el dinero suficiente como para mandar a traer esas cosas porque hay unas que no tienen tarjeta. Entonces, es como que si tienen el dinero pero no tienen la tarjeta, entonces no las mandan a traer. Hay otras de que no tienen el dinero pero les gusta andar a la moda. Entonces, me dicen, mira, puedes hacer esto o vi esto aquí que lo puedes hacer o por ejemplo con las scrunchies que también hago o las pinchitas para la cabeza se pusieron de moda y fueron un boom, o sea, un éxito. Y, bueno, lo que nos diferenciaba es de que les agregábamos como unas orejitas les decía yo para que pudieran usarlas como un scrunchie tradicional pero también con orejitas y hicimos de varios tamaños y así y les ofrecía con opciones de peinados entonces como que siempre busco estar a la vanguardia porque sé que eso es lo que ellas quieren. Eso. Ok. Excelente. Bueno, así como decía la compañera, ¿verdad? Ella identificó una necesidad, un problema, un deseo del mercado y ella se adaptó, ¿sí? Entonces, todo lo que hacemos nosotros, ¿verdad? En la vida tenemos que hacer para resolver alguna situación en específico, ¿sí? Entonces, ¿esto es importante? Sí es importante. Entonces, que usted le apueste a tener productos o servicios de alta rentabilidad. ¿Cuál es la alta rentabilidad? Todo aquello que le produce un buen margen, ¿verdad? Por ejemplo, de ganancia o un margen de dinero, ¿verdad? Ya sea al venderlo, al comercializarlo y es por eso que ustedes también tienen que ir a ese enfoque, ¿sí? Y ahora el otro enfoque, ¿verdad? Del marketing, ¿verdad? Es el marketing social, ¿sí? Esto es algo súper importante que incluso ahorita es como lo que está más de moda, ¿sí? Por ejemplo, imagínese que hasta cuando hay un cumpleaños hacen marketing, ¿sí? las grandes empresas. Hace poco vi que había fallecido, ¿verdad? Un cofundador de una empresa relacionado a marketing y a tecnología hasta cuando se mueren hacen marketing, imagínese, para preservar la marca y que se mantenga. No le digo que está bien o mal, sino que depende de si usted se siente bien, o sea, tener una vida pública, incluso muchas de las personas que están en empresas o que brindan servicios a la sociedad, pues son empresas que están a la crítica sana, ¿verdad? De todo y también pues eso es como lo más interesante, ¿sí? Este enfoque, pues como les digo, ¿verdad? ¿Sí? Incluso Phil Kotler dice, ¿verdad? Humanizar la marca, ¿sí? Esto es importante que ustedes lo sepan porque lo pueden aplicar, ¿sí? Entonces, ¿cómo humanizo una marca yo? O sea, contándome cómo soy, ¿verdad? Muchas personas dicen, ah, mira, vas a crear un doble de tu personalidad, vas a crear un doble en las redes sociales, entonces yo discrepo, ¿verdad? En ese argumento, yo les digo, muéstrese cómo son. El mundo, sus seguidores, sus clientes lo van a querer a usted como son, ¿sí? Entonces, yo no puedo fingir algo que no soy, ¿sí? Incluso, eso se lo digo incluso a artistas, a emprendedoras, a freelance, influencers, no sean lo que no son, o sea, muéstrense cómo, o sea, que no les dé miedo demostrar su estilo, su outfit, su personalidad, su criterio propio, ¿sí? Y las personas, como les digo, nunca, nunca va a quedar bien con todo el mundo. Usted puede ser buena persona, ayudar a su comunidad, ir a la iglesia, pero nunca va a quedar bien con todo, ¿sí? Entonces, yo digo, sí, o sea, mejor soy yo mismo, ¿verdad? Y como les digo, sea siempre un pensador crítico de sí mismo, sea alguien creativo, no se ate a las ideas así, va como decir, no, es que solo esto existe y esto es la verdad absoluta, no, siempre hay opciones, hay flexibilidad, el conocimiento va evolucionando, incluso, yo hace poco, fui en febrero, a la televisión, al canal 8, y me decían, mire, ¿y cuáles son las tendencias de marketing? ¿Qué es lo que está haciendo el mundo? En 22 segundos haces un plan de negocio, y se me quedan viendo, y este, ¿quién es para hablar eso? Yo lo hago en 33 segundos, les digo, ¿y cómo llegas a la conclusión? Marketing 5.0, humaniza la marca, así como les decía Philip Kotler, ¿verdad? Entonces, si ustedes colocan por acá, ¿verdad? Oh, marketing 5.0, ¿verdad? Vamos a ver qué nos dice, el marketing 5.0 es la evolución, ¿sí? Es la evolución, ¿verdad? De, de todo, ¿verdad? Por ejemplo, ahora, ¿verdad? Casi la mayoría de cosas se automatizan, ¿verdad? Entonces, en experiencia de usuario, si ustedes miran aquí un robot, ¿verdad? Mucha gente dice, ah, me va a quitar el trabajo, el robot, no, o sea, aquí en El Salvador estamos fritos, para que eso pase, y mucha gente dice, no, que eso es malo, no es bueno ni malo, no es bueno ni malo la tecnología, depende de cómo la usen, ¿sí? Entonces, algunas personas dicen, no, es que eso nos quita, nos va a quitar el empleo, ¿no? Van a adaptarse empleos que sepan cómo se manejan eso, ¿sí? Incluso ahorita, hay unos enfoques interesantes que es marketing con, con prong, prong engineering, ¿sí? Ahorita les voy a decir, para que miren que no es mentira, van a decir, ah, el profesor, ay, nos está hablando paja, y que no sé qué, no, yo vivo la realidad, les digo, vivo, o sea, con otros países, intercambiando conocimientos, miren esto, marketing prong, engineering, o ingeniería, engineering, y este, este es marketing, este es lo más avanzado que existe, ahorita no les voy a profundizar mucho, porque solo les estoy poniendo el símil, la metáfora, la analogía, para que miren ustedes que tienen que caminar este camino, y por ejemplo, si ya sea yo, sea Angélica, Osmín, Edgar, Aquino, la compañera Isis, Carolina, todos pueden aprovechar este conocimiento, hay empresas de otros países que no se imaginan todo lo que están haciendo, las maravillas de marketing, incluso hace poco estaba hablando con un amigo de Chile, y me decía, mirame, está haciendo un fine tuning, esto, como digo, solo a modo comercial, no es que lo voy a profundizar, sino que el fine tuning es entrenar un modelo para que me dé respuestas predictivas súper complejas, por ejemplo, yo puedo saber si un cliente es rentable, si un cliente me va a comprar o no me va a comprar mi producto, y yo entreno un modelo, ¿verdad? En términos prácticos, imagínense que es como una base de datos de Excel donde yo pongo palabras que mencionan las personas que compran un producto y palabras que mencionan las personas que no compran, por ejemplo, cuando yo voy a comprar en ejemplos prácticos, ¿qué es lo que menciono? ¿verdad? ¿Dónde tiene vuelto? Por ejemplo, en un billete a 20, ¿sí? Otra variable podría ser, se puede pagar con tarjeta, ¿sí? Es porque yo ya voy a hacer el CTA o el call to action, ¿sí? Y como les digo, no voy a entretenerme mucho con eso, pero sí se los quería mostrar a modo deportivo, ¿sí? Para que miren que este enfoque de marketing social, pues, o sea, se complementa con marketing 4, 5.0 y como les digo, el mundo ya cambió, ¿verdad? Solo nosotros estamos un poquito a la antigua, pero es normal, ¿sí? Y nosotros, pues, como les digo, marketing, pues, estudian a Philip Kotler, ¿verdad? Estudian el marketing 4.0, el 1.0, o sea, hay un montón, ¿sí? Y ahorita, como les digo, esto va evolucionando, como no tienen idea, y ustedes, pues, no tienen que quedar, ¿verdad? Ahí, ¿verdad? Chiflando los laureles, como decían los abuelos antes, ¿verdad? Ok, bueno, si nosotros, ¿verdad? Analizamos por acá el marketing mix, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el propósito del marketing mix? Son fundamentos, son conceptos, son herramientas, y tenemos el producto, el precio, la plaza, la promoción, ¿sí? A partir de esto surgen otros procesos, otras sistematizaciones de datos, otros conocimientos, pero si ustedes, ¿verdad? Trabajan, ¿verdad? En desarrollo, ¿verdad? De habilidades técnicas relacionadas a marketing tienen que tener ese concepto, ¿sí? Entonces, para hacerlo más interesante, ¿verdad? Vamos ahorita a hacer una sesión interactiva de preguntas y si nos puede compartir la compañera, ¿verdad? Isis, un ejemplo, ¿verdad? De cómo ella aplica las variables de producto, ¿sí? A su emprendimiento, claro, ¿verdad? Si nos puede compartir su experiencia, cómo aplica estas variables usted. Llena practicidad, ¿ok? Adelante, le escuchamos, compañera. Hola, muy buenas noches. Bueno, en mi caso sería un servicio por la clínica, este, en la calidad, pues la verdad que fíjese que estamos empezando y ya como la clínica requiere también equipo, maquinaria, entonces la maquinaria tendría que ser de calidad, obviamente, ¿verdad? no contamos aún todavía con ultrasonografías porque es una clínica de ginecología, solo se cuenta nada más que le puedo decir los, la maquinaria esa como para hacer este, que son procedimientos como la crioterapia o las, ¿cómo es que se llama? Bueno, son dos cosas, pero son maquinarias muy diferentes, ¿verdad? pero no contamos con ultrasonografía porque ya es una maquinaria de, de un costo alto, ¿verdad? Podría ser maquinaria de calidad, un servicio de calidad que el doctor en este caso sea amable, sea amigable y el paciente pueda sentir esa confianza de abrirse con el doctor y que es la satisfacción, ¿verdad? pueda decir, wow, me encantó, ¿verdad? la consulta. Pues el diseño, no sé cómo podría emplearlo en el servicio tal vez, ¿cómo, cómo se, cómo se presenta el servicio quizás sería en ese caso? Sí, el diseño del, del producto o el servicio, ¿sí? Entonces, en su caso es brindar una experiencia a los clientes, ¿sí? Incluso para que dejen el miedo, ¿sí? Porque muchas personas, por ejemplo, van a una consulta pero llevan los nervios de punta, ¿sí? Y es parte de ese proceso, entonces, entonces usted desde la parte de que entra el cliente, ¿verdad? Por ejemplo, tiene que ser colores suaves para que no lo alborote más los nervios, tiene que decir, mire, o sea, o sea, brindarle confianza, ¿sí? Entonces, a eso se refiere el diseño. ¿En el servicio? Sí, diseñar el servicio, ¿sí? Vale. Pero se me dice en la imagen, la marca. Es que, recuerde que diseño es en producto, experiencia, personas, infraestructura, entonces, depende, ¿sí? Ok. Excelente, bueno, buen argumento, compañera. Bueno, y tal vez ahí quizás un consejo para todos los emprendedores, para todas las personas que están haciendo sus negocios, es que igual, ¿verdad? Recuerden que aquí en el país hay algunas instituciones que brindan asesoría, brindan capital semilla, brindan también herramientas, entonces ustedes tienen que rebuscarse o tocar puertas también, ¿sí? Incluso Robert Kiyosaki le llama esto apalancamiento, ¿sí? Incluso, yo les comento, tuve unos empresarios, ¿verdad? Así a nivel personal que asesoré y ganaron un financiamiento con, hay un fondo en el Ministerio de Economía y que usted pueda aplicar ese fondo, ¿sí? Y no importa, ¿verdad? El proyecto, la magnitud, usted va a pedir información y ellos pues le pueden ayudar a agilizar eso incluso, yo les digo, siempre, siempre van a haber aliados estratégicos y pues pueden acudir, ¿sí? Incluso esa es mi recomendación, puede acudir si la maquinaria, por ejemplo, la traen de Alemania, de Reino Unido, de España, de Europa, no importa, lo pueda meter como un proyecto de innovación y puede recibir capital financiero no reembolsable y les digo, están esas oportunidades pero como digo, nadie se da cuenta pero nosotros que estamos en marketing tenemos que saber dónde y cómo y con qué vamos a ganar ese proyecto, ¿sí? Entonces esa es la recomendación igual para todos los compañeros, incluso hay empresas que ofrecen capital semilla como la Conamipe, hay empresas que te dan becas para acelerar tu negocio, para mejorarlo o para escalarlo y eso como les digo, va a depender de nosotros, ¿sí? Dependiendo de nuestra visión, dice, mientras unos miran las estrellas, nosotros le apostamos, ¿verdad? Aunque sea alcanzar la luna, dicen algunos, pero esa es mi recomendación, ¿sí? Bueno, en términos prácticos, ¿verdad? Así como decía las 4P de marketing, esto se basa en analizar la información, en parametrizar, entender de qué va, ¿sí? Por ejemplo, yo tengo que, o sea, tengo que enfocarme en la variable de productos, tengo que enfocarme en la variable ya sea de la plaza, ¿verdad? Que es como lo que les decía relacionado con la ley de oferta y demanda, el precio. Muchas personas me dicen, mire, y esto, pues, le puedo poner un precio caro, ¿sí? Pero tenés que saber argumentar. Por ejemplo, es como si usted compra una computadora china a una computadora industrial, por ejemplo, una Garaway, de la que ocupan los gringos, o una computadora HP, o una más pajarito, por ejemplo, las computadoras estas de, hay unas versiones de HP, ¿verdad? Que son pajaritos, ¿sí? Entonces, yo, todo esto, ¿verdad? Que usted está viendo es comunicaciones y argumentación. ¿Se recuerdan que yo les decía en la sesión pasada? Sabemos, o tenemos que saber argumentar por qué mi producto le voy a dar un descuento a mi cliente. No todos los días vamos a poner descuento. Tengo que saber si mi producto lleva política de devolución. Imagínense. si mi producto, por ejemplo, no le gustó, si es algo de, un producto relacionado a consumo, si mi producto no funciona o hay un error por ahí, yo tengo que saber cómo voy a evitarme una demanda, por ejemplo. Por ejemplo, otra cosa, ¿verdad? Recuerden que hay productos de rentabilidad súper alta o productos o servicios que tienen un gran retorno, pero hay productos que son rentabilidad mínima. Entonces, depende, muchas personas me dicen, mire que es más fácil, vender un producto más o menos barato o vender muchos productos baratos o vender solo un producto caro. Depende, como les digo, hay quienes se conforman vendiendo los dos y hay quienes solo se conforman vendiendo uno. Pero, como les digo, depende de su realidad, de su contexto, de lo que usted quiera alcanzar, de su propósito de vida. Yo no les voy a decir, no, no hagan ese producto, no hagan, por ejemplo, pupusa, o sea, pero si usted no tiene otra opción, haga un servicio, un producto que le debe comer y pero vaya escalando, ¿sí? Recuerde, así como decía Darwin, tenemos que evolucionar en mente, en conciencia y la naturaleza evoluciona y nosotros también tenemos que evolucionar esa conciencia emprendedora, ese espíritu emprendedor y como les digo, este es un proceso, ¿sí? Y de lo que más me gusta, de verdad, es la promoción, ¿sí? Entonces, la publicidad lleva muchos matices como yo les decía, aquí se los voy escribiendo, bueno, se los voy haciendo un recordatorio, el storytelling, ¿sí? El storytelling es el arte de contar historias, ¿vea? Como yo cuento una historia, ¿verdad? Un ejemplo, ¿verdad? Yo puedo decir, ahorita les voy a hacer una simulación, ¿verdad? Puedo decir, ¿verdad? Desde la ruta de los sabores y colores San Salvador, en América Central, asiste, ¿verdad? A este fun tweet, a la ruta de las flores, ¿verdad? Llama al 2244-6000 y se parte de el turismo en El Salvador y los volcanes en Centroamérica. Entonces, yo les acabo de hacer un storytelling, ¿sí? ¿Se recuerdan que yo les digo, yo les tengo que dar practicidad. Más adelante vamos a hacer ejercicios, no crean que solo vamos a hacer esto, no, vamos a hacer ejercicios de storytelling. Está el copywriting, ¿sí? Yo apliqué ahorita copywriting también, miren. Es el arte de escribir. Entonces, yo tengo esa habilidad de hacer que las cosas sucedan. Algo inimaginable, yo puedo hacer que sea visible, ¿sí? Entonces, aquí tenemos las relaciones públicas. Entonces, cuando yo hago pulsidad estoy haciendo relaciones públicas. Entonces, algo que no saben quizás los compañeros, los emprendedores, las personas de marketing, es que usted puede apalancarse, ¿sí? eh, ya voy a brindarles ahí, ¿verdad? La palabra, compañera, yo sé, solo voy a terminar esta idea. Entonces, usted puede apalancarse del mercado. ¿A qué me refiero? En la televisión, en la radio, en la prensa, los influencers, hay una figura que se llama hacer canjes publicitarios. Por ejemplo, yo te ayudo con esto y vos me ayudas con esto otro. O lo pueden amarrar con una causa social. Por ejemplo, nosotros en algún momento hicimos patrocinio, buscamos de patrocinador, por ejemplo, como Canal 12, en unos eventos a nivel personal o un trabajo a nivel personal que hice, buscamos radio, buscamos gente de restaurante, de pizza, y nosotros no invertimos un solo centavo. Pero sí les digo, era una causa social amarrado con la parte de cultura, deporte, la parte educativa de los jóvenes y como les digo, eso no lo saben. ¿Y cómo podemos cruzar eso? Por ejemplo, en el caso de los compañeros, vean, hay figuras legales, ¿verdad? Como una carta de entendimiento, un convenio de cooperación no técnica, hay formas de, por ejemplo, si yo, si Jocelyn, por ejemplo, me quiere dar una asesoría y yo, por ejemplo, necesito una asesoría, entonces yo puedo cambiar o hacer como ese apoyo a través de una carta de entendimiento. Adelante compañera, le escuchamos, Jocelyn, con su argumento. Yo tenía la duda de cuál es la diferencia entre el storytelling y el copywriting. Ok. El storytelling es la parte general de la historia, ¿sí? Y el copywriting, o sea, van de la mano, no creas que son dos cosas diferentes. Entonces, copywriting es cómo redactar vos las palabras, ¿sí? Entonces, si vos viste en el ejemplo que le brindé, yo le di palabras culturales, palabras técnicas. dije, desde la cosmopolita ciudad, esa es una palabra de storytelling, que es propia mía, ¿sí? Entonces, yo tengo algunos trabajos que he realizado en gestión cultural, entonces, cosmopolita, ¿sí? Entonces, esto, para una persona que vive en otro país, dice, hey, esto, wow, esto está, a ver, ¿qué es eso? Y mira aquí dice, el cosmopolitanismo que postula que todos los seres humanos, dice, permitimos, pertenece a una sola comunidad basada en una moral compartida, una persona que adhiere a los ideales, etcétera, pero es una persona, dice, que ha viajado mucho, conoce culturas, entonces, San Salvador es una cosmopolita ciudad, ¿sí? Aquí hay gringos, hay colombianos, incluso vi unos gringos que andaban ahí en el centro, hay colombianos, hay argentinos, entonces, hay chinos, están los japoneses, o sea, hay de todo, entonces, por eso le llamamos cosmopolita, entonces, recordad, o recuerden todos, que el storytelling es la historia en general, el copywriting es cómo vamos a construir esa historia por dentro, ¿sí? No sé si aclaré la duda, o te surgió otra. O sea, básicamente, el copy, bueno, no sé si yo entendí mal, pero sería como la redacción, o como un resumen, tal vez, porque yo he visto que usan mucho el copy, por ejemplo, en las descripciones de producto, ponen como un copy, o sea, como un texto corto, o que defina lo que quiero contar, o algo así. Es que como te decía, por ejemplo, yo puedo contar una historia con copy, con copywriting o sin copywriting, ¿sí? Pero el copywriting va más que todo, o sea, yo puedo contar una historia, por ejemplo, de Caperucita Roja, pero para que eso te lo compren, necesitas copywriting, ¿sí? Y copywriting va al enfoque comercial, ¿sí? De cómo yo hago algo tan complejo, me lo compren, ¿sí? Por ejemplo, yo tengo una clase de programación que doy, cómo enseñarle una arquitectura de una aplicación móvil a un niño de 15 años, imagínate. Entonces, yo no lo puedo hacer solo con un storytelling, con una historia, miren qué bonita, el pajarito, no. Yo tengo que aplicar un copywriting para que la persona me entienda y diga, ah, exacto, eso es, ¿sí? Entonces, ¿cómo comienzo yo? Les digo, si vos querés hacer una casa, lo primero que tenés que hacer, contratar un albañil y que te haga los planos, te diga qué hierro va a llevar el arranque, vos tenés que poner las bases y sobre esas bases se va a sostener el techo que sería la aplicación móvil. Entonces, si ustedes miran, yo les acabo de hacer un copywriting creativo fusionado con un storytelling, ¿sí? O una historia. Entonces, la historia puede ser sin copywriting o sin persuasión, pero si vos le agregas el aspecto comercial y ve, esto es para todo, usted tiene o obtiene maravillas, ¿sí? Incluso, hay muchas relaciones digitales, ¿verdad? En el enfoque comercial que usted la gana con copywriting, ¿sí? Y esto, como les digo, no es algo que me estoy inventando, no, lo ocupamos todos los días en publicidad. Por ejemplo, hoy estaba redactando un correo y le colocaba respetable y estimada estudiante o estimada ingeniera o ingeniero. El motivo de mi correo es para solicitarles cordialmente una audiencia informativa el día jueves a tales horas de la mañana en el lugar tal para definir estos puntos uno, dos, tres, cuatro. Por favor, me confirma su disponibilidad y quedo atento para estampar una firma autógrafo en el documento. Muchas gracias. Entonces, eso no es una historia que estoy contando, sino que es lenguaje bonito, persuasivo, que no es intrusivo, de respeto, una idea de ganar-ganar, una relación digital. Y te digo, así vas a poder ganar muchas cosas que no vas a poder llegar, por ejemplo, hola, ¿qué tal? Miren, mi nombre es Jocelyn Yanira y hago arreglos pulsitares. No, no lo vas a ganar, sino que lo vas a ganar con copywriting, ¿sí? Entonces, sí me comprendió ahora la explicación y es para todos también. Sí, muchas gracias. Ok, bueno, es importante, así como decía la compañera, que igual nosotros, así como les colocaba los ejemplos, ustedes puedan argumentar qué es lo que hice yo ahorita. La compañera me dijo, mire, esto no sé si es lo mismo, pero yo les hice una argumentación y les puse que ver como tres ejemplos, ¿sí? Y eso es importante, ¿sí? Si usted trabaja en publicidad, tiene que argumentar, ¿verdad? Por ejemplo, si usted les dice, necesito que aumentemos en diez clientes, en cuarenta, en cincuenta, usted tiene que argumentar cómo lo va a hacer, ¿sí? Incluso, yo hago entrevistas laborales, les cuento también. Y a veces, yo lo que hago para descubrir si una persona sabe de lo que habla, si ha hecho, yo les digo, decime qué es lo peor que has resuelto en diseño gráfico, en programación. Ah, fíjese que hice esto, fíjese que hice lo otro. Entonces, después yo lo que hago les pregunto, ¿cómo lo hiciste? Ah, fíjese que definí este diagrama, hice esta arquitectura, luego hice un testing en esto, hice esto otro, pues digo, ah, ok, este sí sabe, me encanta. Entonces, yo ya entré a su conocimiento o a su mente y yo valide algo que ya tenía predefinido, ¿sí? Incluso, eso como les digo, es importante que ustedes sepan, ¿sí? Entonces, otra recomendación que les hago generalmente es que, ¿qué es lo que, qué debilidades mido en los productos? Ya sea de emprendedores digitales, influencer, en productos básicos, productos avanzados, es que no tienen canales de producción y calidad de producto. Si yo le digo, por ejemplo, a un compañero, decime, ¿cómo vamos a brindar 50 mentorías a una persona, no, perdón, a una empresa o a un conjunto de empresas en un día? Y se queda, no sé, no sé cómo lo voy a hacer, ni sé cómo hacerlo con dos personas. Entonces, anoten esto, ¿verdad? Tomen la captura de pantalla para que usted se lo lleve, esto como les digo, nadie me lo enseñó, sino que esta es la pura, viva práctica que yo he aprendido, mucha gente aquí te dice en El Salvador, vamos a hacer lo mejor y vamos a hacer los mejores en negocio, usted va a ganar tanto, es puro pensamiento mágico o pensamiento en la nube. ¿Y cómo aterrizamos eso? Yo cuando escucho a alguien que me dice eso, yo digo, o sea, si yo vengo escuchando este cuento desde mucho tiempo atrás y usted lo que tiene que tener es claro el cómo, cómo va a alcanzar una venta, cómo va a conseguir dinero, cómo va a ser fidelización, etcétera, lo que yo les decía, ¿verdad? El canal de adquisición de clientes es que cómo yo voy a traer los clientes a mi empresa, a mi proyecto, a mi emprendimiento, explíquenme el cómo, dígame 5, 10, 40 variables de cómo vamos a alcanzar ese objetivo. Y la distribución, porque recuerden, no solo es de crear, sino que es de distribuir ese producto, ¿sí? Por ejemplo, si la compañera me dice, mire, fíjese que yo hago tacita para vender, hago bisutería, entonces yo te voy a decir, ¿cómo montamos un sistema para distribuir a San Miguel, a Santa Ana, a Estados Unidos y a España? Y ustedes tienen que pensar, ¿cómo hago este proceso? ¿Sí? Y se recuerdan que hacíamos este proceso ayer, ¿sí? Hago el paso 1, o el paso 2, el paso 3, el paso 4, entonces esa es mi recomendación, cree sus propios sistemas, estos son sistemas de información, un sistema es un proceso o algo que va ordenado y para hacer esto es esto, por ejemplo, hace poco, hace 3 días fui a la Universidad de Don Bosco nuevamente, y algo que igual les quiero comentar que es algo bien interesante y para que miren que no es mentira, incluso tal vez ustedes tienen algún amigo que estudia en la Universidad de Don Bosco, ellos tienen un sistema para llevar todos los estudiantes de todo el país y comienza a las 5 de la mañana a funcionar, ¿a qué me refiero? Hay un bus que sale de Santana, hay buses de Metapán, de Zacatecoluca, de San Miguel, hay de San Vicente, hay buses de Ciudad Delgado, y todos, miren, llegan con una precisión increíble, extraordinaria. Adelante compañero Luis, le escuchamos con su argumento. Sí, yo estudié en la Universidad de Don Bosco. Ok, vaya, contanos la experiencia, porque esto, como les digo, no es mentira, no es decir, ah, el profesor es muy, es muy, es muy abierto, sí, nos cuenta cosas que no existen, no, pero contanos, en verdad, ya ven que aquí adivinamos, cuéntenos cómo funciona ese sistema, yo siempre, o sea, que voy, pues igual, lo utilizo, y como les digo, es un ejemplo, adelante. Bueno, primeramente que sí, o sea, la universidad sí, eso tiene que, tiene como bastante orden, verdad, y como que siempre actualizan bastante, los procesos que tienen, no los dejan como estancados, sino que se van actualizando, y en eso de lo del transporte, bueno, al menos yo, yo sí vivo aquí cerca, pero yo tengo amigos que vienen de allá, de San Vicente, otros que vienen por Santa Ana casi, y así, verdad, y bueno, lo que más que todo hacen, es hacer una ruta de, de buses, tienen buses, tienen microbuses también, y lo que hacen es contratar, sí, digamos, contratar, eh, a, como se llama, a otros motoristas, o sea, que no son propios de la universidad, sino que son motoristas, aparte que ellos los, los seleccionan, digámoslo así, y esa selección pues, me imagino que es bastante buena, porque yo una, una vez me tocó ir allá a San Vicente, con el transporte de, de la universidad, porque iba a ir a hacer un trabajo allá, y también me iba a regresar en el mismo transporte, después más tarde, y, y ahí viendo toda la fila de microbuses que había, que unos iban para un lugar, otros para otra ruta y así, y todos eran pues buenos microbuses, o sea, estaban como bien ordenados todos, todos tienen su hora de salida, su hora de llegada, y, y bueno, eso uno lo puede chequear en el portal web, ahí salen todas las rutas de cada, y a cada hora que van a salir, así que uno puede chequear si, si necesita ir a tal lado, a tal hora, a ver si hay disponible a esa hora. Ok, entonces, con ese argumento que nos brindaba el compañero, y le agradezco Luis ahí, por su importante apoyo, Luis Hernández, es que miren que las universidades, saben de esto, y lo aplican, son conscientes, ellos tienen un sistema de producción para sus clases, para sus proyectos, sus clases educativas, para los cursos de formación continua, tienen un canal de adquisición de estudiantes o de clientes, el canal de distribución, verdad, de cómo ellos ayudan a los estudiantes, y ese es marketing, no crean que es algo, wow, no, es marketing también, entonces, ellos crearon un sistema de gestión, de distribución, de fidelización, entonces, los estudiantes se sienten más seguros, y con gusto, pagan los costos, y eso, y eso, como les digo, no es algo que esté ajeno a nuestra realidad, sino que es algo 100% real, y la invitación es esa, que usted cree su propio sistema de producción, de adquisición, de distribución, de fidelización, incluso aquí hay más sistemas, pero ahorita por el tiempo, igual, solo les doy esto, pero estos son los más básicos, incluso nosotros en Marketing 5.0, manejamos como otros 10 sistemas más, esto es solo la punta del iceberg, para que mire que esto es bonito, y que les digo, les va a dar buenos resultados, si lo aplican con conciencia, con discernimiento, y con datos, y bueno, igual, nos vamos a despedir, quizás con este argumento, que dice Edward Demme, que ellos son de la parte de ingeniería, de lo que hicieron Six Sigma, o los inspiradores de Lean Manufacturing, dice, sin datos, solo es una persona más, dando su opinión, muchas personas dicen, yo creo, yo supongo, yo digo, yo pienso que esto es así, y yo les digo, en cambio, ustedes en Marketing, tienen que decir, mi negocio, según mi última venta, que fue de 30%, menos que el año pasado, falla por 1, 2 y 3 razones, y aquí están los datos, que lo amparan, la factura, el dataset, aquí está este documento, ¿sí? Entonces, esa es mi invitación, que ustedes, pues, no solo se queden en la teoría, sino que miren cómo lo adaptan esto a su realidad, yo sé que algunos compañeros están más avanzados, otros compañeros comenzando, pero el propósito de esto es, sacarle el mayor provecho posible, ¿sí? Así que, compañera Jocelyn, decime qué te gustó más de la sesión, ¿verdad? No sé si te complicaron ahí, ¿verdad? Creo que la conexión de internet, ¿verdad? Te estaban hablando ahí antes, creo que te levantaste, pero, ajá, contanos. Sí, adelante compañero. ¿Ahora sí? Sí, sí. Bueno, sí, el internet me estaba fallando, y me levanté porque fui al baño, por eso no respondí. Pero, lo que más me gustó, de hecho, anoté algunas cosas, es el hecho de, y usted mencionó, la marca, porque, creo que esta es la clave, o sea, la magia está en ser nosotros mismos, y en perder el miedo. Yo vi que al inicio, muchos mencionaron el hecho de, de, las redes sociales, y como que hay cierto miedito, a incursionar ahí, pero, yo, en la poca experiencia que tengo, he comprobado de que, sí, la gente se conecta bastante, cuando uno se muestra, cuando uno habla, cuando uno, como se dijo, es uno mismo, y, la gente lo percibe, o sea, percibe cuando uno está fingiendo. Entonces, eso es una cosa que me llamó la atención, lo otro es de que, en marketing, busca resolver problemas, necesidades y deseos, y nosotros tenemos que aprender, a ver los problemas, a nuestro favor, o sea, como una oportunidad, para servir a los demás, y para crecer, y mejorar, y obviamente, también para monetizar. Y, por último, anoté, los canales, de producto, y calidad, adquisición, y fidelización, y distribución, y también, este, lo del ROI, que, o sea, sí, lo vi, pero como que todavía no me queda el todo claro, porque, bueno, quizás, no he llegado al punto de, yo no lo he aplicado, en mis productos, yo sé que estoy fallando en eso, estaría más ampliar, a futuro, en el ROI. Ok, excelente. Bueno, con eso, igual, no se preocupen, vamos a hacer unas fórmulas matemáticas, en tres pasos, que funciona como un ROI, como rentabilidad, lo vamos a ver más adelante, ahorita, pues igual vamos comenzando, pero igual, vamos paso a paso, ¿sí? Compañera Isis, Carolina, le escuchamos, adelante. Sí, buenas noches, este, bueno, lo tocó el tema, la compañera, lo del ROI, la verdad es que, una pasadita, creo que vi eso, hace muchos años, y la verdad que para mí fue complicado, espero yo que, que podamos, que pueda aprender, sobre este tema, que es muy importante, porque uno se pone a hacer, planes de negocio, pero nunca toma, en cuenta lo que, cuál va a ser la inversión, y los costos, perdón, uno quizás, se basa en ver a la competencia, y no estudia realmente eso, este, también me gustó mucho, la parte, que lo voy a, quizás voy a, dónde está, dónde lo copié, bueno, me voy a informar bastante, sobre el marketing, de la evolución, eso de la tecnología, yo siento que tiene que ver mucho, con, con el negocio, pues, a leer bastante sobre eso, creo que es muy extenso, lo que es el marketing, eh, quiero ver si copié bastante, pero son cosas que me han llamado la atención, y siento que son muy importantes, fundamentales, ok, en cualquier tipo de negocio, excelente, gracias, adelante compañero Edgardo, le escuchamos, yo le he ansiado, tengo una duda, adelante, ¿qué artículos se consideran, de, de alta rentabilidad, y en qué porcentaje? vaya, lo que yo les decía, verdad, según lo que yo, he trabajado, lo que conozco, como analista de datos, como publicista, todos los tipos de servicios, ¿sí? Ya sea servicios digitales, servicios de diseño, eh, servicios de asesoría, de consultoría, a eso, siempre por lo menos, te baja una rentabilidad, de más del 50%, de más del 40%, de más del 70%, ¿qué quiere decir? Que por cada dólar, que vos invertas, en ese proyecto, pues te va a dejar 70 dólares libres, ¿sí? Por cada 1.700, ¿verdad? Y por cada millón, ¿verdad? 700 mil, ojalá que sí sea, ¿sí? Entonces, ese es mi consejo, ¿sí? Productos, sí te van a dejar rentabilidad, pero te va a costar un poquito, ¿verdad? Un poquito más, no te digo que es malo, ni bueno, no, cada quien, como te digo, se conforma, yo me enfoco casi solo en servicios, si producto es poco, ¿sí? Entonces, en servicios puedes tener más rentabilidad, y como te digo, incluso, más adelante vamos a hacer unos ejercicios, para que veas que no es mentira, con fórmulas matemáticas, de economía, que se resuelven en dos pasos, en cuatro pasos, que incluso yo les enseño en escuelas públicas también, y te digo, no es difícil, es fácil, porque si lo resuelve un niño de 15 años, ¿cómo no lo podemos resolver? ¿Ok? Ok. 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 Excelente, Iniciar, bueno, gracias. Excelente, bueno, compañera Blanca, cuéntenos, ¿qué le gustó la clase? ¿Tiene alguna sugerencia? ¿O pregunta? Aquí lo vamos a ayudar a resolver. No, no, pues, a mí me llamó bastante la atención la parte donde usted hablaba de, de lo del arte de contar historias, ¿verdad? Y no de, cómo, cómo se escribe lo que uno, cuando uno va a vender un producto, porque con mi familia tenemos un súper en Tuchitoto, entonces, yo soy licenciada en periodismo, yo poco vi sobre publicidad y marketing en la, en la nacional, casi no, nuestro pensión casi no tiene mucho de eso, entonces he estado tratando de leer, de ver videos, de investigar, porque a mí me han encargado la parte de manejo de redes sociales, de la página, del, del negocio y todo, entonces me llamó la atención el hecho de analizar el contenido que he hecho. Yo, a ver si lo he aplicado, a ver si lo he aplicado o qué estoy haciendo mal, porque me ha costado bastante conseguir seguidores, conseguir vistas incluso en TikTok, que es algo que, que la gente casi solo pasa conectada, entonces. Ok. Eso, eso tengo que, que analizar, pero me gustó la, la explicación que nos dio y también la parte del, del Roy, que no lo, no, no lo comprendí bien, pero lo voy a investigar. Sí. Pero sí me ha gustado bastante la clase. Ok. Excelente. Entonces, la recomendación, como les digo, en el caso suyo y para todos los participantes, es que investiguen un poquito de ingeniería de mercados, cómo funciona el copy, lo del copywriting, el storytelling, los CTA, y como te digo, con eso vos puedes llegar, si un mensaje, por ejemplo, yo antes tenía un programa de radio, incluso tengo un programa de radio, entonces yo siempre hago historia, ¿sí? Por eso la simulación que les hice era como un intro que yo hago en el programa de radio, ¿sí? Entonces, compañera, yo se levantó la mano, ¿sí? Díganos. Sí, con respecto a lo que mencionó ella, que no se preocupe si al inicio no ganan muchos seguidores, porque a veces eso es como que no es como una métrica tan definitiva, o sea, eso no te define, eso no define a tu negocio, sí ayudan, pero lo importante son las ventas, y a veces puedes tener un montón de seguidores, pero si no te compran, entonces es como que no sirve de hecho, mejor enfócate en pagar publicidad, pero segmentarla bien, eso es lo que yo he aprendido, o sea, no es tanto los seguidores, sino los clientes, y en TikTok es cuestión de ser constante, porque el algoritmo de TikTok premia la constancia, tal vez ahorita no tengas muchas vistas, pero publica que tres videos a la semana, aún si no son de la mayor calidad, pero si el algoritmo premia bastante la constancia, perdón, también usa sonidos que estén en tendencia o retos, y este, tener paciencia, o sea, paciencia, constancia, y yo sé que más de algunos se te va a viralizar, y de ahí vas a darte a conocer, y conocer, y conocer, pero no te desanimes, los seguidores no te definen. Ok, excelente, pues el consejo, y como les digo, incluso en análisis de datos, tenemos algo que se llama las métricas vanidosas, verdad, o la vanity métrica, sí, a veces pensamos que una métrica es lo más importante, pero a veces las redes sociales, verdad, no digo que en todos los casos, pero sí en algunos casos puntuales, nos van a servir solo para posicionamiento de marca, a veces no tanto para vender, así va con, ay, las personas que me siguen me van a comprar, no, solo para demostrar que estás ahí vivo, y puede que tus canales de adquisición de clientes, estén en clientes presenciales, sí, no estén tanto en los digitales, pero lo digital te va a complementar, y como te digo, en ese caso, incluso hay una técnica que se llama la técnica del MaxD, vos lo aplicas, incluso hay variables de bastante, que se pueden aplicar, Jocelyn, sí, adelante, y también hay empresas, como usted decía, que son métricas, pero a veces tienen un montón de seguidores, pero usan bots, o, sí, no sé si es, si ustedes la terminan mal, entonces, como que hay varias cosas, sí, ahí sí, profundo, profundo, ok, entonces, bueno, con eso finalizamos, pues igual, sin antes agradecer su constancia, lo felicito, verdad, estas a veces nos extendemos un poquito más, unos cinco minutos, unos seis minutos, diez minutos más, pero la intención es que ustedes aprendan de estos, de las experiencias de los compañeros, y que miren otras posibilidades, sí, hacer marketing no solo es planificar, no solo es medir, sino que también es ver las realidades, o nuestra realidad interna de nuestro proyecto, de nuestra comunidad, donde opera nuestro proyecto, negocio, emprendimiento, y compañera, sí, adelanta Angélica, díganos, con mucho gusto, le podemos ayudar acá. Añadiendo un poquito a lo que se ha estado hablando, por ejemplo, yo en mi página tengo casi 12 mil seguidores. Guau, ¿De qué es este emprendimiento, compañera? Es un salón de belleza, vendo a partir de los servicios de producto, pero, este, quizás mi debilidad ahorita es tener una persona que me ayude a lo que es el mercadeo, porque como yo trabajo en el salón, y pues a veces trabajo hasta 12 horas, salgo súper noche. Entonces, a veces no, no, no hallo como contestarle a mi cliente, pero contestándole a la inquietud de la cliente, de la, perdón, de la compañera, una de las estrategias que yo he tenido es tener mi propio número de teléfono del salón e ir haciendo mi backup de clientes. Entonces, toda la publicidad, todo lo que hago en el día, yo tomo fotografía y lo subo, trabajo desde 10, y eso es más rápido para mí subirlo al WhatsApp. Entonces, yo lo quiero, yo lo quiero, ¿verdad? Entonces, se mueven más mis clientes por WhatsApp que adquirir clientes por las redes, pero algo que usted dice es para mantener como presencia, ¿verdad? Y hay un montón de cosas que me van como habilitando en las redes que yo no sé ni qué hacer con eso, porque pues, pues yo no me dedico a redes, yo me dedico a otra cosa. Y lo que hay de publicidad en la página, yo lo hago, yo lo hago a pura misericordia. Entonces, este, por eso me interesa este curso, para ver aquí dentro de todo lo que usted va hablando, uno va notando todas las debilidades y fortalezas que tiene, ¿verdad? Y con lo que dice el otro consejo, no desanimarse, porque yo de repente pues estoy como media desanimada. A veces en mis redes no toco absolutamente nada, porque, puchicas, salgo tardísimo, y a qué hora voy a hacer publicidad, ¿verdad? Entonces, este, pero también va a la otra parte. Uno contrata, acabo de contratar a alguien y siento como que soy yo la que estoy haciendo eso. No vi ni un avance en nada. Entonces, es como bien frustrante, ¿verdad? Pero sí, es de buscar como estrategias, estrategias en lo que uno, uno ver de qué otra manera llega el cliente e ir subiendo niveles, ¿verdad? Así que, este, gracias por esta clase y la anterior que pues nos va ayudando poco a poco. La, la, yo creo que todos tenemos como, como querer saber más y llegar a aquello, ay, las redes, las redes, las redes, o cómo manejar la publicidad, conocer a un maverde. Y hay otros cursos que pues igual nos van a ayudar. Gracias. Ok. Bueno, quizás con eso finalizamos, pues los extendimos un poquito más, pero lo importante son ustedes acá, ¿sí? Ustedes son los que van a aplicar esto y como les digo, no estamos hablando de suposiciones, sino que de realidades, ¿sí? Como les digo, yo vengo de trabajar desde la cultura de tecnología, entonces por eso a mí estos temas se me hacen fácil en impartirlos, porque yo lo vivo en el día a día, si tengo equipo de treinta personas que dirijo cuarenta, cincuenta y les digo, es un reto, ¿sí? No es fácil porque no es fácil, pero con tiempo, con disciplina, con estrategia, todo se puede hacer. Así que, bueno, nos vemos el día de mañana, pues en otra interesante sesión y en nombre, pues de inglés corporativo, pues les deseamos, les deseamos una feliz noche y seguimos en comunicación a través del grupo, ¿sí? Nos vemos y pendiente siempre. Muchas gracias. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.